La moldavita es una tectita, es decir, es una piedra de origen extraterrestre, debido a que nació de la fusión de las energías de la Tierra y el espacio, al caer un meteorito sobre la Tierra. La moldavita tiene capacidades y propiedades sorprendentes, sobre todo para comunicarte con tu yo superior, activa las capacidades superiores, y produce un escudo de fuerza psíquica que solamente permite entrar energías positivas y llenas de luz. Es una piedra que ayuda a las personas que no tienen su origen en la Tierra y que han venido a ayudar a las demás personas y al mismo planeta en su ascensión hacia las dimensiones superiores. El resonador cuántico de Meta Yantra, aparte de contener moldavita, está diseñado sobre la base del hexágono, geometría básica de la flor de la vida en la que toda la existencia se sostiene. Esto produce que tenga una conexión fuerte con el arcángel Metatrón, permitiéndote un escudo impresionante de energía, al mismo tiempo que te conecta con inteligencias superiores y tus propios guías internos. Su diseño hexagonal está basado en un agrograma, un diseño de los campos de cultivo. Este diseño nos muestra un campo mercaba activo, es decir el cuerpo de luz, excelente combinación geométrica que hace resonar con tu ser más elevado, permitiéndote una mejor salud mental y emocional. Además como todos los dispositivos de Meta Yantra posee, el vórtice electromagnético o antena de cobre, que permite realizar este vórtice de energía, esta puerta dimensional entre mundos permitiendo así una mejor filtración de energías positivas contra energías negativas.